Este centro es un centro residencial que gestiona la empresa Vitalia, que es una empresa que lleva muchos años de experiencia con las personas mayores y que tiene un modelo además muy innovador, que permite que los usuarios vivan en una convivencia de forma vertical, que es un modelo también muy importante. No han dado mucho y sacando muchos resultados de la neuroreplicación en la que nos se basa en las unidades de terapia intensiva. Se llama AirWorld y da mucho juego para el profesional para poder trabajar tanto por la tarea física como la tarea cognitiva. Y la verdad es que está dando muy bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!